Namibia pone a la venta 170 elefantes. El gobierno de Windhoek se ha visto obligado a llevar a cabo semejante oferta debido al excesivo número de estos animales con los que cuenta el país africano. Hasta el próximo 29 de enero, cualquier interesado podrá hacerse con alguno de los 170 ejemplares, si bien la venta está sujeta al cumplimiento de ciertas normas. Los elefantes serán vendidos por grupos familiares y el comprador se hace cargo tanto de los costes de la captura como de los del traslado. No es la primera vez que Namibia, acuciada por la sequía, hace una venta similar. El pasado mes de octubre ponía también a la venta 100 búfalos salvajes y en 2019 ofertó otros 1.000 animales, entre los que había jirafas, elefantes y gacelas.